Trae un swap, o sea, ¿por qué un swap? Hubo una entrevista muy controversia, pero muy controversial, llamó poderosamente la atención. ¿Cómo lo garcía? No sé si por las imágenes o por el hecho de que habían dos hombres, que se ven bien los dos, hay que reconocerlo. Correcto. Semidesnudos, de frente, en un jacuzzi. ¿Qué hacen los hombres en un jacuzzi? Hay que ver la imagen también para ver si nos estamos precipitando a hacer comentarios desacertados con relación a Joel López y también a Albert Menard. ¡Míralo! ¡Quiero velo! ¿Qué hacen la entrevista en el jacuzzi? Yo mejor no voy. La entrevista no va. ¡Jobre Sol! ¡Oh, funcionó! ¡Ah, pero está duro! Bueno, señores, hoy, esta noche, hablan las burbujas. Una entrevista interesante con Albert Menard. Maestro, recójalo, muchachos, y nos vemos en el té. Bueno, mi gente, hoy empezamos este segmento que se llama Que hablen las burbujas. Aquí está Albert Menard. Yo soy el tipo de burbuja. De burbuja, 100%. Yo quiero ver burbuja. Pero tú sabes que le dije un buzo a otro, va de burbuja. Profesor, el Albert Menard que yo conocí al principio era un Albert Menard inquieto, extrovertido, que sigue siéndolo, pero un Albert Menard del mundo. Completamente del mundo. Desde Albert Menard, ¿qué cambió? Bueno, realmente, profesor, cuando usted y yo nos conocimos, usted conoció a un muchacho que andaba ciego en las calles. Y digo andar ciego en las calles porque tú sabes que nosotros a veces andamos por ahí y no sabemos lo que estamos haciendo o entendemos que estamos haciendo las cosas bien. Sí. Y para usted vivir y caminar de una manera correcta, tiene que hacer las cosas bien. Si usted compra un televisor y no sabe utilizarlo, usted va directamente al manual para aprender a conectarlo, a ver por dónde se le mete el cable HDMI, etc. Es igual que el ser humano, nosotros tenemos un manual de vida que se llama la Biblia. Y cuando tú comienzas a estudiar de la palabra y a entender cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas, pues entonces te va mejor. Porque nosotros a cada rato vivimos mintiendo, vivimos haciendo cositas que tú entiendes que no están mal. Entonces quiere decir que este Albert Menard... Menos mal que hace el par de tomas aéreas donde se ve que las piernas están bastante alejadas del uno del otro. Estuviendo. Porque empezar una entrevista en un jacuzzi que lo hace el Gordo de Molina, pero siempre meten en varones, mujerones. Pero yo te estoy diciendo. Porque sería muy gay poner dos hombres semidesnudos, como dijo Yelida, en un jacuzzi. Entonces se llama una entrevista entre burbujas. Más que imposible el nombre también, amor. Entre burbujas y está iniciando ese segmento nuevo. ¿Qué es lo que tú haces? Me gusta de noche. ¿Qué es lo que tú haces? Porque imagínate, cuando tú entras y sale el jacuzzi, se moja. Se moja todo, claro. Ya, párate. La gente se pregunta por qué no llevó a la materialista, una mujer con tu el paso. ¿Por qué no llevó a tu esca, el traje de baño? También vieron comentarios que por qué cuando Raúl de Molina lo hace, pro señor. No es lo mismo Raúl de Molina desnudo que Merayuel López. ¿A qué te refieres? Que dicen, ah, que cuando Raúl de Molina lo hace, no dicen que se ve... O sea, que tú no has tenido un novio tan feo como Raúl de Molina en tu vida. Lo que pasa es que la gente como que no visualiza ese morbo con Raúl de Molina. Ok, ya entiendo. Mira, yo no preste mucha atención a lo que Albert estaba diciendo también, porque esta manera más pendiente de ellos dos en el jacuzzi, mi amor. Me excusa Joel y me excusa Albert que lo adoro y lo amo. Pero mi amor, ay, Dios mío. ¿Es nada? Es muy fuerte la cosa. No, nada. Vamos a hacer algo, vamos a una pausa conversada. Con esta entrevista que al parecer estuvo interesante, la pueden buscar en YouTube, por cierto. Vamos a una pausa y volvemos en breve acá.